¿Qué pasa, monetes? Muy buenas a todos. Pues nada, como ya sabéis, ya estoy solito aquí en el team. De todas formas, no os vais a quedar sin death profiles, sin spoilers, como lo que voy a hacer hoy. Va a ser un poquito leer lo que son las cartas rojas, aunque ya han salido muchas más cosas interesantes que ya iremos viendo. Y nada, lo que os digo, básicamente voy a llevar yo todo, redes sociales, Youtube, la edición de los vídeos, las portadas y demás. Lo voy a llevar completamente yo todo. Y nada, dejar ahí vuestro apoyo con un buen like, suscripción, que no se os olvide. Y nada, vamos a pasar lo que es a las cartas rojas, que es por ejemplo el primero el líder, que es Freezer. Tiene la activa de main, que una vez oportuno vamos a mirar tres cartas del top de nuestro deck. Vamos a seleccionar un Freezer clan, lo vamos a añadir a nuestra mano y el resto de cartas las vamos a poner en el botón de nuestro deck en cualquier orden. Luego, si tenemos cuatro vidas o menos, vamos a poner una... vamos a robar una carta, a poner una energía en modo activo. Y vamos a hacer el Awaken del Freezer. Freezer de Planet Weaker. Cuando esta carta ataca, robamos carta, muy básico. Luego tiene el activate battle, que pagando una energía roja vamos a seleccionar un Freezer clan de nuestra zona de batalla y va a ganar crítico, tan simple como eso. Lo bueno es que no es una vez por turno, o sea, por lo tanto se puede utilizar todas las veces que se pueda. Entonces bastante bien, bastante bien. Yo creo que va un poco así con la estética también del líder de Koff, del Freezer este también, que lo único que se te pica vidas. Así que nada. Vamos a pasar al Cooler, el siguiente líder. Cuando esta carta ataca, vamos a robar carta. Básico. Siempre poder de robo, imprescindible. Luego, cuando una carta de batalla de nuestro oponente se ve decrecido, o sea, así reducido su poder de batalla, el rival pone una carta del top de su deck al Drop Area. Bueno, pues aquí empezamos un poco con el Mil. El Mileo. Y luego tiene el otro automático que una vez por turno, por cierto, el otro es todas las veces que se quiera. Cada vez que le bajes algo, pues va bajando. O sea, va a mandar una del top al Drop. Tan sencillo como eso. Y luego tiene el automático que esté así una vez por turno. Si es el turno de nuestro oponente, cuando reducimos el ataque de una Battle Card, pues robamos carta. Pero lo otro, lo del tirar al Drop, es continuo. O sea, si estamos todo el rato reduciendo, claro que el rival tenga bichos y no, pues no hacemos nada. Y bueno, para el Awakened, cuando tenemos 4 vidas o menos, robamos carta y ponemos una energía en modo activo. Giramos nuestro líder. Y aquí está. Cooler Revenge Transformer. Bastante guapo el nombre. Sí, mola. Entonces, básicamente creo que es lo mismo. Cuando esta carta ataca, robamos. Y luego cuando reducimos el ataque de una Battle Card de nuestro oponente, tira una al Drop. Y una vez por turno, cuando es reducido por una Skill, igual robamos carta. O sea que todo cuenta un poco así con el 1000. También nos da oportunidad de robo también en turno de adversario. O sea que está bastante guay. Hace cosillas el Cooler. Lo que os digo, aquí con el Cooler tiene mucho apoyo con el tema de lo Bicolor. Así que nada, vamos a pasar al Freezer No Introductions. No Introducciones. Vale, es un Counter Attack. Que vamos a negar el ataque y jugar esta carta. Tiene el Permanente, que durante el turno de nuestro oponente, esta carta se ve reducida en dos. Por lo tanto, entra por dos. Ya está, las típicas counters que hay ahora. Y luego tiene el Activate Main, que por tres energías, dos rojas y una azul, vamos a seleccionar una carta roja o azul Freezer de nuestra mano de coste 5. Y la vamos a jugar en el top de esta carta. ¿Vale? Muy bien. O sea, principalmente el Freezer Soaked Down de Koff también. O sea, eso básicamente. Y luego lo nuevo, lo Bicolor. Eso también, pues, hay un Freezer ahí bastante chetado. O sea que no está mal. Es una Counter, que por dos. Y luego, pues, en el siguiente turno podemos sacarnos un bicho de coste 5 bastante tocho. ¡Tochísimo! Luego tenemos Clan Commander Freezer. Coste 2. Cuando jugamos esta carta, vamos a eliminar 5 cartas del top de nuestro deck. Seleccionar una carta roja o azul Freezer Clan. Y la vamos a añadir a nuestra mano. El resto las bargeamos al deck. Ya está. Muy básico. Sencillo. Un bicho de coste 2 que nos busca. Y ya está. Por las piezas que nos falten. Seguimos con Freezer Deed Embrace. Mola. Esta es SR. ¿Vale? Cuando jugamos esta carta, robamos carta. Ya está. Muy básico de los costes 1. Luego el Ativate Battle. Por una energía roja, no hay una vez por turno. Vamos a seleccionar una carta del... Sí, una Battle Card o un líder del oponente. Y le reducimos 10.000 de poder. Vale. Aquí entra el combo con el... Con el Leader Cooler. O sea que está bastante guay. Está bastante guay. Porque puedes hacerlo todas las veces que quieras. Que puedas. Más bien, vamos a decir. Entonces, yo creo que... Está bien. Está guay. Haces cosas. Sí, sí, sí. Haces bastantes cosas. Yo llevaría... Dos o tres. Puede ir. Sí. Bastante guay. Entonces, pasamos con King Cold. Inminent Invasion. Es un Blocker. Si nuestro líder es Freezer Khan. Vamos a seleccionar una carta de nuestra vida. Vamos a añadirla a la mano. Y al final del turno vamos a mirar el botón de nuestro deck. Y si hay una carta roja o azul Freezer Khan de energía coste 3 o menor, que no sea King Cold el mismo, vamos a jugarla al campo. O sea, está bastante bien porque es un Blocker de 10.000 que nos trae un Freezer Khan de coste 3. Por lo tanto, pues ahí tiene que estar también cosas de Freezer. Tema de rojo para luego hacer el swap o cosas de esas así. Rotita, rotito. Y bueno, y lo Bicolor que no se olvide, que ya lo he visto. Pero bueno, vamos despacito. Bueno, seguimos con Metacooler, Metallic Genesis. Estaba deseando de que metieran soporte para Metacooler también. Básicamente porque es un deck algo distinto en el que llevas la carta del Metacooler. Este es el que puedes llevar 80.000 piezas que quieras. No sé, me gusta el mazo, prácticamente. No sé, ya estaría. Entonces lo que hace es un coste 3, que cuando esta carta ataca vamos a seleccionar un Freezer Clan de energía coste 2 o menor. Desde nuestro drop área vamos a jugarlo con las energías negadas. Entonces esto vale para, básicamente, el Metacooler. Para sacarnos los Vanillas ahí al campo. Es lo único ahora mismo que se me ocurre. A lo mejor tienes la opción de buscar algún Freezer Clan que en el siguiente turno vuelva a recuperar las skills. Y haga cosas. Entonces, pues, hasta ahí. Luego, Metacooler Core Titanic Glare. Y no, no. Coste 4. Atebati main. Seleccionamos una carta de nuestra mano. Un Big Great Star, que es el campo. En nuestra zona de batalla. Y la vamos a poner debajo de esta carta. Vamos a seleccionar un Metacooler Core desde nuestro deck. Mano. Que no sea él mismo. Y lo vamos a jugar en el top de nuestro deck. En modo activo. Esto es muy importante. Y si hemos mirado el mazo, pues lo barajeamos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque nos proporciona este cooler otro ataque. O sea, podemos atacar con él. Luego meter la carta o el Big Great Star en el campo. Y sacarnos el tronchaco. El tronchaco me parece que es un coste 7. Y ya, pues ahí hacemos cosas random. Pero seguimos con Chilet. Great Bounty. Básicamente, a ver, el tronchaco. Permanent. Si nuestro líder es rojo, esta carta gana crítico. Y no puede ser atacada por cartas de nuestro oponente. O sea, interesante. Interesante porque eso de que aunque esté en rest, no le pueden pegar. No le pueden pegar. ¿Vale? Bastante guay para tener un cuerpo en campo. Y luego tiene el automático que si tenemos una energía azul. Cuando esta carta ya es removida de la zona de batalla por una habilidad del oponente. Vamos a seleccionar una energía y la vamos a poner en modo activo. Por lo tanto, a lo mejor el oponente se ve algo ahí jodido. Por decir, joe, tiene todo el rato un bicho de crítico 15.000. Que me va a pegar ahí crítico de crítico. O pues, te lo quita por una habilidad. Y te pones una en activo para defender o usar lo que sea. Ya está. La cosa es, lo que dice aquí las cartas que normalmente suenan ser con energías azules, rojas. Entra siempre el bicolor aquí. Ahora el bicolor rojo-azul va a ser bastante checo. Bastante checo. Seguimos con Sound of Hand Swift Reinforcement. Esto es un coste 4. Tiene un permanente que si tenemos 4 o más extra cards en nuestro drop area, vamos a reducir el coste de esta carta en 3. Por lo tanto, entra por 1. Y el otro permanente, si esta carta ataca al líder... No, perdón. Esta carta no puede atacar al líder. Solo puede atacar... Oye, puede atacar a cartas de batalla en modo activo. O sea, eso en general está bien. Pero no puede atacar al líder está mal. Porque es un 20.000 por 1. Pero es... Está bien. Está nivelado. Yo digo que esto va a ser un poco así el tema... En el match-up de lo que se viene también del bicolor de Universo 7. ¡Ja! ¡Victoria! Y nada. Seguimos con Super Saiyan Vegetta. Blast Barrax. 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 Bien. Contra-Attack. Negamos esta carta y... Negamos el ataque y jugamos esta carta. Tiene un permanente que si tenemos 4 o más extra cards en nuestro drop area. Y es el turno de nuestro oponente. Vamos a reducir esta carta en 2. Bien, lo típico. Y si es el turno de nuestro oponente, cuando jugamos esta carta vamos a seleccionar una Battle Card. Y vamos a recitarle 5000 de poder. Bien. Vale, ahí entra también un poquito lo del Metacooler. Bien. Pero vamos a utilizar para otras cosas. No es mal Hunter. Bien. Sencillito. Normal. El Vegetta. Seguimos con... Tien Shinhan Spirit Varnisher. Tiene el activate main. Seleccionando 2 cartas rojas, azul o y o azules en esta carta. En nuestra mano la vamos a poner en el drop area. Y vamos a jugar esta carta de gratis. O sea, 2 extra cards. Y... Pum. Entra el campo. Y cuando jugamos esta carta. Vamos a seleccionar una carta de la... Una Battle Card del oponente. Que ignore Barrier. Y va a tener menos 20.000 de poder. Wow. Pues bastante guay igual. Ahora mismo para romper cositas. Y tal. Para rojo también viene muy bien. Aunque... Tienen que ser extra cards. Lo que tienes que tirar. Por lo tanto eso jugará en el Universo 7. En el matchup. Y ya estaría. Eso es. En el Universo 7. Este bicolor este con el matchup. Yo creo que es el Tiencian. Sí. Bueno. Ya está. Android 17 Spirit Bannisher. Básicamente es lo mismo que el Tiencian. Quitamos 2 extra cards. Son rojas o azules. Y jugamos esta carta desde la mano. Gratis. Y cuando esta carta es hecha KO. O... O... Sí. O hace KO a... O te hace KO por cartas del oponente. Vamos a seleccionar una carta roja o azul multicolor. Extra card. En nuestro Drop o War. Y la añadimos a la mano. O sea... Está bien un poco. Te recicla. Este te recicla. Las extra cards. O sea que ya está. Básicamente. Full Power Frost. Un Vanilla. 30.000. 2 de 3. Nada más. Muy normalito. Y pues la cadena con el... Seguramente con el... Con el... Este... O con el Frost. Chao. Beam Frost. Vale. Activa el C-Main. Una vez por turno seleccionamos una carta del oponente. Y gana y pierde menos 5.000. Por el resto del turno. Eso está bastante guay porque... No sé. Pues a un Battle Card. Un Pequitarnos un Blocker o cualquier cosa. Así un poco que está en Rest que queramos destruirlo o lo que sea. Y luego tiene el automático que cuando esta carta es removida de la zona de batalla. Por una habilidad del oponente. Vamos a seleccionar un Full Power Frost de nuestro deck. Eh... Un Mano. Y vamos a jugarlo. Eh... Y ya está. Y lo vamos a jugar. Es el Vanilla. El Vanilla que hemos visto antes. Pues entraría de esta forma. Y luego tenemos el Frost Before the Storm. Tiene la T-Bat Main. De estos coste 1. ¿Vale? Eh... Que una vez por turno robamos carta. O sea... Esto es un bicho que... Que una vez por turno nos vamos a robar una carta. El primer turno que baja no... Porque... Bueno. A menos que tengamos energía. Pero sí. Cuando esta carta es removida de la zona de batalla. Vamos por una habilidad del oponente. Vamos a seleccionar un Chaos Beam Frost. Que es el justamente el de antes. De nuestro deck. O Ano. Y vamos a nocarlo al campo. Tan sencillo. Pues eso sería la cadena. Eh... El tener un bicho. Eh... Que nos aporta el robo. Eh... Todos los turnos. Para ganar una energía. Eso sí. Entonces el rival se vería un poco... A lo mejor jodido. Y diría. Bueno. Ponte los plato por una... Por una... Por una skill. Ya está. Entonces entra el otro. Y con el otro. Como se ve acojonado. Pues ya está. Te entra el otro. Entonces seguimos con... Feast the Exit. Tiene un permanent. Que... Eh... Puedes activar la... La... El activate battle. Desde tu mano. Sin ningún coste de energía. Vale. Estas son las extragas. Así que... Tiene el... Lo del activate battle gratuito. Por así decirlo. Para cualquier color. Eh... Sí. Vale. Luego tiene el activate main. Que si nuestro líder es rojo. Vamos a seleccionar dos cartas del oponente. Y... Ignorando barrier. Y lo vamos a reducir en 25.000. O sea. Es muy buena. O sea. Me parece muy buena. La verdad. O sea. Si hubiera estado antes en formatos anteriores contra el PAD. Y tal. Pues... Hubiera estado mucho mejor. La verdad. Y luego el activate battle. Que es gratis. Eh... Nuestro líder gana 5.000 de poder. Por esta batalla. Y ya estaría. Es... Es muy buena esta carta. Me parece buena. Es un coste 3. A lo mejor ahora... Pero sí. Yo creo que esto... Esto renta. La verdad. Y... Siguiente destacar. We are universe of 7. Tiene el activate main. Que podemos... Hacer dos cosas. Seleccionar un universo 7. De nuestro drop area. Y añadirlo a la mano. O sea. Esto... Si se ha ido el victory. Por ejemplo. Ahí. Al drop. Pues... Trae para acá. Que te voy a fusilar la gara. Ja. Básicamente. Y el otro. Eh... Seleccionamos un universo 7. De... Energía coste 4 o menor. De nuestro deck. Lo añadimos a la mano. Y bargeamos el mazo. O sea. Nos recicla del drop. Lo que sea. O nos añade un coste 4 del deck. Ya está. Muy sencilla la... La extra card. Seguimos con... Thought I was finishing. I was finishing. Freezer. Aquí está. Con su... Una extra card. Eh... Tiene el activate main. Es nuestro líder. Es Freezer clan. Eh... Vamos a seleccionar una... Una battle card del oponente. Va a perder menos 5.000 por el... Y va a perder menos 5.000 por el... Y va a perder menos 5.000 por el resto del turno. Ya está. Esto también ayuda. Eh... Son muchas cartas de reducción de... De ataque. Por lo tanto... Yo creo que... En general ayuda bastante. 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 Está bien. Está bien. Coste 1. Eh... Sí. No está mal. Es bastante genérica. No... No... No ignoramos bien. Pero bueno. Y para finalizar... You are mine. Es un contest play. Que por uno... Eh... Cuando nuestro adversario juega una carta. Vamos a seleccionar dos cartas del oponente. Y van a perder menos 5.000 cada una. Ya está. Muy sencillo. Reducimos. Eh... Y ya está. Yo he dicho antes lo de que no explota el barrier. Eh... Si lo reduce se explota el barrier. Ya está. Ja. Así que nada chicos. Esto ha sido el color rojo. Eh... Para el siguiente color... Eh... Tenéis aquí el... Lo que viene de azul. Eh... Ya está básicamente el siguiente color azul. Eh... Y no puedo decir más. Eh... Espero que me apoyéis con todo el tema del... Del canal. Madre mía. Se acaba de reventar el móvil. O sea que nada. Paz hermanos.